Alizono, muy buen día, un saludo especial a toda la audiencia de Mastel. Hoy la administración municipal se une a la causa especialmente contra la violencia de género. Lo mismo lo hacen las secretarías de despacho, desarrollo social, deportes y educación y especialmente el señor alcalde que se ha unido a esta causa en colaboración y articulación con VUDE. Bueno, quiero que nos cuente un poco acerca de dónde nace esta iniciativa de correr por el maltrato a la mujer. Sabemos que ya es la quinta edición de la carrera de la mujer, pero seguimos con la fuerza de decir no más maltrato a la mujer, no más violencia de género. Especialmente porque lo debemos definir en nuestro plan de desarrollo también, como política pública en la cual estamos direccionando los esfuerzos de desarrollo social. Especialmente en la toma de conciencia que deben tener los jóvenes cuando vamos a las instituciones educativas. Especialmente con los programas tenemos que de adulto mayor, con el tema de la casa de la mujer, en donde a diario se presentan estas acciones que no deberían existir en ninguna sociedad. Especialmente las acciones que van generadas hacia la violencia de género que realmente en este momento se está tratando de dimensionar que sea otra la situación que se presente contra la mujer. Bueno, me gustaría que le diera un mensaje a todas esas familias que están en sus hogares en estos momentos para que salgan, vengan aquí, a la quinta carrera de la mujer. Hay que participar de las actividades que hoy vio de la administración municipal han determinado como esencia que es la familia. Y especialmente recordar de nuevo que no se puede maltratar a la mujer en ninguna de las situaciones previstas. Pero también hacer un llamado especial a recordar que nosotros debemos reconocernos el uno y el otro y especialmente ser familia. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias y como siempre un saludo a todos más de vida. Buenos días para todos, sí, en nuestra quinta versión llevamos ya una historia y pues un proceso en este camino donde hemos hecho muchas sensibilizaciones en contra del maltrato porque muchas veces las mujeres no conocen la problemática o piensan que eso es normal. Que lo que, la forma como las tratan, lo que les dicen hace parte de una relación normal. Y no, la idea es darles a conocer cuáles son los tipos de maltrato y también a dónde acudir en caso de ser maltratadas para ser protegidas. Bueno, ustedes hablan de algo bien importante y es el mensaje a todas las mujeres empoderadas, soñadoras, mujeres que corren todos los días por alcanzar sus metas y sus sueños. Sí, claro que sí. La mujer tiene fuerza de vida, es algo vital, es algo que con amor ella construye, familia construye, sociedad. Y esa importancia debe partir de ellas mismas, de su valoración, de su amor propio y de comprender lo valiosas que son. Además de eso, la carrera de la mujer nos dice que ni una más y adelante las mujeres con fuerza, con valentía y con gallardía siempre. Claro que sí, ni una más mujer maltratada es nuestra mensaje para el día de hoy.